Es mi orgullo Comando con mis amigos me gusta agarrar parranda De Frenillo a Guadalupe tengo más de mil recuerdos Allí nacieron mis padres, allí caminé en su suelo Recorrida sus veredas las tengo de palmo a palmo Orgulloso se los digo, soy puro Zacatecano Villanueva, Río Grande y hasta Concepción del Oro He tenido mil quereres, para esto me pinto solo el cañón De Cuchipila, la virgen del patrocinio Me ha protegido y me cuida por todos esos caminos Para tomar el tequila, para bailar una banda Pa' disfrutar un buen rato con una linda muchacha Pa' los amigos sinceros, aquí les tiendo la mano Para el que se ponga perro Le hago cita con el diablo Ya me voy, no me despido, pronto vuelvo a Zacatecas Voy a ganar unos verdes, pa' gastarlos en tu tierra Dejo el alma y en tu suelo, y en mi piel va la bandera Aquí te encargo a mi gente y espero volver a verla Para tomar un tequila y para bailar con la banda Pa' disfrutar un buen rato con una linda muchacha Pa' los amigos sinceros, aquí les tiendo la mano Para el que se ponga perro Le hago cita con el diablo Por el que se ponga perro Gracias.